La alimentación del cardenal es variada. Puede buscar la comida en el suelo o en las plantas. Se alimenta básicamente de semillas y granos, pero puede comer frutos, insectos, pan, cebo, carne y hojas. Toma los granos de sorgo directamente de la planta. Toma los granos de sorgo. Toma los granos de sorgo. Come en el suelo los frutos de mora. A los frutos del ligustro los tritura. Come semillas de girasol parado en el tallo de la planta. Toma los granos de sorgo. Toma los granos de sorgo. Puede ingerir los granos de maíz que están en el suelo o bien en la planta picoteando los choclos. Puede ingerir los granos de maíz. 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 Puede ingerir los granos de maíz.